¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en el UCL Estéreo para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José. Y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Tenemos por delante un partido de octavos. De aquellos partidos que quedan en el recuerdo de los mundiales de la FIFA. ¡Esto va a ser magnífico! Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¡Anda Poeders, un magnífico! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol después del enorme esfuerzo del arquero! ¡Una enorme atajada! ¡La suerte no estuvo de su lado al final! Después del gol es otro panorama para la selección brasileña. Y a ver cómo responde. Interceptan bien la pelota. Richard Lisson. Richard Lisson. Lucas Paqueta. ¡Lo dejaron pasar! ¡Ahí está el alejo que no cuenta de terminación en la atajada! ¡Al córnero al área! ¡Avanza bien en el ataque! ¡Esta no la falla! ¡Viene ahí Ederson! ¡Esto sigue! ¡Pelota al segundo palo! ¡Y hasta acá llegamos! Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Ahí está! Neymar. Va bien abajo a defender a Isaac que lateral. Brasil que pierde la pelota. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Esta parece buena, ¡ojo! ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones? ¿O qué? Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Y con esto la pizarra 2 a 0. Bueno, ahí está. Una intercepción extremadamente fácil. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Alerte son quienes la tienen. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Se alejan cada vez más. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. La pelota de Casemiro. La pelota de Casemiro. Fabinho. Le han robado la cartera al defensa. ¡Atentos! Hacen bien sacándola del peligro Ha perdido la pelota del equipo brasileño Buen cruce Era buena la intención Pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Fabinho Roba en campo contrario, esto promete Es de Geopensón Rápido, como un lince, lo arquero Lo hacen corto Ahí va la pelota y pinta bien Bueno Manetti, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero Y la verdad, que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Muy buena la entrada y la pelota es suya Atento con el peligro en esta jugada Despeja el centro Tiago Silva Qué buen servicio, lo deja de cargar gol Contiene bien ese pase peligroso Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder Gol A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho Tiro de esquina al centro del área Cosas que no se practican Gol en propia puerta Me parece que le traicionaron los nervios Porque en vez de despejar La clavó en su propio arco Acá en el Lucille Stirium El árbitro acaba de señalar Que nos vamos al descanso Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo ¡Ahí entró! Comienza ya la segunda parte del partido Deja todos en el camino Bajo del partido Por si no, no le hicieron suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Sonataqui logra qué? Dejar al defensa rival Tiradito ahí nomás Son que no perdona dentro del área Mándese a pelota al fondo de la red Ah, esto ya es un baile Es ridículo Es una humillación 6 a 0 la pizarra Paqueta Nada sería mejor que un contraataque En esta situación Un contraataque frustrado Y perdiendo el balón Le han prohibido pasar nomás Sandro Ahí está Neymar con el balón Tremenda forma de llevarse la chimbomba Atentos con esto que puede venir gol Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual Qué control espectacular Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Habrá modificación en la canarinha La pelota de Casemiro Lucas Paqueta Ahí tiene a uno al lado Se enredaron los del fondo Rechaza bien el peligro el arquero Tiro de esquina justo al corazón del área Mirálo como despejó Con la chancla le pegó ¿Se acuerdan que había peligro? Paqueta no más Qué espantosa esa barrera A este le van a sacar tarjeta seguro Y la vimos llegar Marito Tarjeta amarilla para el jugador brasileño Yo creo que este jugador Tiene que tener un poquito más de tranquilidad Viene ahí para meterse en el trayecto Busca uno en quién apoyarse ¡Zuri la pelota! Tiene que la dio hace la pelota La pelota de Casemiro Han cortado bien ese esférico Hay peligro en el pase Lo intentaron Pero no sacaron buenos resultados Lucas Paqueta Tienen la bocha y se van volando Fobinho Ahí la lleva Neymar La refería que está castigando este error Con el offside El técnico que decide hacer una suelta intuición Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Quedan 15 minutos en este partido Lucas Paqueta Ahí les quedó la bocha Richard Lisson Oportuno en la recuperación de la pelota Hyun Min Son Intercepta y sale bien con el balón Están tratando de ahogar la salida Entra solo Se quita el rival Y los deja desparramados ¡Gol! Cayó otro nomás ¡Gol! Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie ¡Ay! Estas distracciones Fernando Son de risa Aunque En que la comente tenga que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota Y le convirtieron el gol Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Se rehace de nuevo de la pelota En campo propio Son los cuatro minutos Y esto se acaba Brasil que pierde la pelota ¡Hoon Min Son! ¡Es de Hyun Min Son! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Y ahí sacando bien el centro ¡Hoon Min Son! Final, final del partido Y este equipo que ya tiene su participación Asegurado en la próxima ronda Bueno, el haber jugado En esta ronda tal y como lo hicieron Eso significa que La confianza que tienen Para enfrentar partidos venideros Va a ser muy, pero muy importante Y ya sacando bien ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!